Y aquí estamos, expectantes, en este arranque de partido. El partido aumentado ahora y el ambiente, como digo, sensacional. Está lleno el estadio, ¿eh? Bueno. De arriba abajo el Madrid de blanco, de arriba abajo al cortón de amarillo. Todo era, pues, un ambiente, pues, quizás por los nervios, ¿no? Pero un ambiente, sí, de risas, ¿no? De, bueno, mirar, chavales, dónde estamos y, ya te digo, yo creo que eso fue la base del éxito de que luego, pues, las cosas salían bien porque tomamos un partido para disfrutarlo y salimos, ya te digo, a disfrutar el fútbol por un día. Nunca habíamos disfrutado de esos partidos con equipos de ese nivel, con esos jugadores como Raúl, Guti y esa gente. Entonces, pues, bueno, con mucha ilusión, con, a lo mejor, un poco de, no miedo, pero sí respeto a lo que pudiese pasar porque sabes que esos equipos en cualquier momento te pueden meter un gol y, bueno. Aquí el miércoles le viví, pues, lleno de mucha emoción. Terminado el partido, mi padre, tres generaciones, mi padre, mi hijo y yo, abrazados, ¿no? Lo que recuerdo, sobre todo, es el título del gol con Azo, que es algo que queda como el centenariazo para la historia del fútbol. Pero antes, en la previa, pues, yo creo que nadie pensó que era posible. ¡Bolazo! 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 Y la frontal del área puede buscar disparos. Ha estado estragando perfectamente Borja. Ahí estaba luego del intervalo del área. ¡Uy! ¡Bolazo! ¡Bolazo! Tuve la suerte de meter dos goles, pero fue el éxito de gente muy humilde, de gente comprometida con el trabajo y bueno, la verdad es que fue, era un equipo y era un equipo también, amigo. Empezó a ver el partido, la Colcon sale muy bien, estás contento de ver el ambiente que había en tu pueblo y demás, 1-0, 2-0, ya con el 3-0, ya estaba como, sería tremendo que ahora se fuera hasta abajo con lo que han hecho ya, ¿no? Ya cuando llegó el 4-0 fue... Cuidado, cuidado, Gascon, la parte derecha, de nuevo está Borja esperando, al segundo palo puede marcar gol, el gol, el tercero. Bueno, y sinceramente son los partidos que gustan, los que me ves el campo lleno, que hay mucha gente, que todo el mundo estaba muy metido en el partido y Santo Domingo estaba a reventar, que estaba todo colapsado de gente y bueno, yo creo que la expectación era muy grande en ese partido. Y según pizó el final, la gente salió a ver si conseguía alguna camiseta, el normal era el Madrid. Final, final histórico, Alcorcón 4, Real Madrid. Fue algo, fue un antes y un después, ¿no? Eliminó al Real Madrid, subió a la segunda división y estuvo a punto de subir a primera división y se ha mantenido, en la segunda se ha consolidado ahí. Alcorcón ahí dijo, anda, Alcorcón también existe. Qué grande, qué grande, sí señor. Yo creo que es una historia que no tiene marcha atrás. Aquello fue muy importante, desde entonces seguimos creciendo. ¿Cuál será el próximo capítulo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.